A esta hora nos vamos de inmediato hasta el Palacio de Miraflores, aquí en Caracas se genera importante información. Así es compañeros, continúa generando su información en el Palacio de Miraflores y las imágenes que a esta hora se aprecian en pantalla corresponden precisamente a la reunión de la Delegación de Alto Nivel de la República Portuguesa. En este caso nos estamos refiriendo a Pablo Portas, Ministro de Estado y de Negocios Extranjeros, quien luego de presidir una firma de convenios con motivo de la octava reunión de la Comisión de Seguimiento Venezuela-Portugal, se encuentra en este momento arribando al Palacio de Miraflores, donde el presidente Nicolás Maduro se encuentra participando en este recibimiento que está cargado de mucho simbolismo, ya que fue precisamente el presidente Hugo Chávez quien inició esta nueva ola de relaciones con Portugal, también vemos a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quienes se encuentran en este momento acompañando a este representante diplomático portugués en nuestro país. En el caso de Portugal las relaciones son particularmente importantes y se toma en cuenta que actualmente se tiene la estimación de que este año se lleguen a 3 millones de niños que reciban computadoras canaimitas por parte de la República de Portugal, que ha hecho la transferencia tecnológica para este encuentro. Vamos a escuchar palabras del presidente. Presidente, buenas noches, cuéntenos, ¿qué información nos tiene? Ha estado toda la noche reunido y viene para otra reunión. ¿Qué podemos esperar esta noche? Bueno, mucho trabajo, ¿no? Trabajo todo el día. Primero le estamos dando la bienvenida a Pablo Portas, nuestro amigo canciller de Portugal y a través de él enviándole un mensaje de amistad, de cariño a toda la comunidad portuguesa aquí en Venezuela. Que bueno, como se sabe, están en todo el país, en todos los estados, siempre trabajando, siempre disciplinados, con su labor, muy productivos, ¿no? Hemos tenido un día intenso de trabajo. Primero, al mediodía, el lanzamiento del plan Patria Segura en el Zulia, Carabobo y Lara. Extraordinario, realmente de alto impacto. Nosotros nos hemos empeñado en construir una patria segura y la vamos a lograr, lo vamos a lograr, tengan toda la seguridad de eso. Bueno, llueve, como dice, llueva, truene o relampaguee, nosotros vamos a lograr una patria segura. Con trabajo, full trabajo. En segundo lugar, estuvimos recibiendo a los dueños de las empresas prestadoras de servicios televisivos, Benevisión, estuvo Gustavo Cisnero y su equipo aquí. Estuvo el hijo del señor Camero y Carlos Croes. Conversamos sobre los grandes retos que tenemos de consolidación. Primero, de un modelo democrático donde aislemos el odio y el fascismo. Eso es un mensaje que yo les dije muy claro. Segundo, un nuevo modelo para promover los valores de la vida, el respeto, la convivencia. Y unirnos todos en eso. Yo sentí que los motivó muchísimo. Y llegamos a grandes acuerdos en torno al movimiento por la paz y la vida. Grandes acuerdos. Igualmente, sobre la producción nacional. Incrementar la producción nacional aquí de seriales, novelas, documentales. Bueno, para producir empleo en Venezuela, a todo nuestro gremio artístico. Y bueno, un nuevo concepto de una televisión para promover los valores nacionales de la historia venezolana. Los valores positivos de la Venezuela buena que existe y que cada vez va a existir más. Así que fue una buena jornada. Ahorita estuvimos, todos los días estamos en contacto permanente. Estuvimos reunidos con Diosdado, camarada Diosdado, ajustando una cantidad de planes que estamos haciendo. Vamos a la jornada casa por casa. Vamos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con el gran polo patriótico. Mañana tenemos reunión con el Consejo de Partidos Políticos. Estábamos afinando un conjunto de propuestas para ir casa por casa, tocar la casa del venezolano. Para llamarlo a la paz, al trabajo de la patria. Para llamarlo a las grandes tareas de la economía, de las misiones sociales, de la organización social. A fortalecer abajo, allí en las UBCH, en las bases del gran polo patriótico, fortalecer nuestro país. Así que estábamos revisando todo ese plano ahorita. Estuvimos ayer como 6, 7 horas el alto mando político trabajando. Así que bueno, mañana tenemos, hasta la 1 de la mañana estuvimos, trabajando. No, no es hora. Mañana estuvimos y vamos por el mismo camino. Pero cadetes se fueron hoy también. Sí, los cadetes se fueron hoy, se me había olvidado. Hoy se fueron y el miércoles tenemos una sorpresa. Pero cuando estemos allá, conocerán la sorpresa. El miércoles es una cosa bien buena para el país. ¿No puede una pista? No, no se puede. Ustedes la van a ver, muy buena. Con el acto de los cadetes fue hermosamente extraordinario. La moral que tienen esos cadetes que van a surcar los mares del Caribe y luego surcan los mares del mundo entero en el buque Escuela Simón Bolívar. Fíjense que llevaban invitados a un teniente del Brasil, a un alférez de Perú, a, bueno, oficiales y estudiantes, cadetes de varios cuerpos armados de América Latina. Qué cosa tan bonita. Hay estudiantes que van ya como estudiantes. Ya están en su fase para graduarse de Panamá, de Nicaragua. Qué cosa tan bonita. Así que, bueno, y ahora estamos recibiendo, hemos pedido disculpas al canciller Pablo Porta porque realmente, bueno, ya van a ser casi las once. Vamos a tener una buena reunión. Ha sido tremenda la jornada que ha tenido el canciller Elías Agua con el equipo de la Comisión Mixta. Y lo que vamos a, Portugal y Venezuela, sí, unidos en el desarrollo económico, en la cooperación comercial, en la cooperación energética, en la cooperación industrial, tecnológica, financiera, trabajando juntos. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Solo nos separa el mar Caribe y el Atlántico, pero al final somos los mismos, estamos hermanados. Bueno, les pido permiso para poder atravesar por aquí. Bien, acabamos entonces de ver lo que está pasando a esta hora en el Palacio de Miraflores, donde está siendo recibido la delegación de alto nivel del Portugal. Sin embargo, nuestra invitación es que se mantengan en sintonía del sistema bolivariano de comunicación e información, ya que muy probablemente estaremos teniendo nuevas declaraciones la noche del día de hoy, toda vez que se está realizando esta reunión. Y también una reunión política que se realizó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, muy importante, a objeto de analizar lo que son los retos políticos de la revolución en el actual momento que vive la nación, y en la cual, para nada es un secreto, la oposición ha realzado nuevamente sus ataques, a objeto de impedir el progreso del proceso político bolivariano, toda vez que Nicolás Maduro ha sido el encargado de continuar la obra del comandante Hugo Chávez Frías. Muy pendiente de lo que está pasando en el Palacio de Miraflores, que cuando se produzcan nuevas informaciones estaremos estableciendo contacto en vivo y en directo con todos ustedes que nos sintonizan a través de la señal de venezolana de televisión.